Y no dejes que muera el amor, porque es la alegría del mundo Ya, 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 ya Qué bello fue encontrarte a ti Y sentir que estás junto a mí Qué bello fue encontrar tu sonrisa Qué maravillosa es Qué maravillosa es Y yo estoy enamorado Y yo estoy ilusionado Y yo estoy enamorado Enamorado, enamorado De ti De ti De ti Y yo estoy enamorado de ti Cótico 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 Siempre lleva la alegría en tu corazón Y verás Y verás Que serás iluminado Mi mundo es hermoso Cuando te veo a ti Ni un segundo Ni un segundo me separaría Nunca me separaría Que no ves que tú me haces tan feliz Tú eres Tú eres todo para mí No, 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 no Yo estoy enamorado Enamorado, enamorado De ti De ti De ti Enamorado, enamorado De ti